...ha dicho que Huanca espera que la información se confirme. En Chile se habla de una inminente renuncia de José Miguel Insulza, como usted acaba de escuchar. Renuncia como agente de ese país ante la Corte Internacional de Justicia para la demanda... ...que ha planteado Bolivia por un acceso soberano a las costas del Pacífico. De concretarse, sería el segundo cambio que deba hacer Chile. Su primer agente fue Felipe Bulles. Veremos, no veremos. Yo no puedo reaccionar sobre una publicación de un medio de comunicación. Yo tengo que verificar, ¿no? Porque yo soy la voz del país. ¿Cómo? No me gusta especular, no me gusta especular. En estos días yo estoy viajando también a Europa, donde voy a también abordar este tema con nuestro agente. Estamos trabajando permanentemente, ¿no? Tenemos que presentar nuestra réplica. Tenemos un plazo, ¿no? Que es el 21 de marzo.